Televisa presenta En el presente, reconocer el terreno que pisamos para así visualizar el próspero porvenir. Esto es Córdoba de Mis Amores, rumbo a los 200 años de los tratados que le dieron libertad a México. Se han cumplido 200 años de la consumación de la independencia de México, que como es sabido, oficialmente se conmemora con la entrada triunfal a la Ciudad de México del Ejército Trigarante el 27 de septiembre de 1821. Sin embargo, el proceso de la independencia inicia con la promulgación del Plan de Independencia de América Septentrional, mejor conocido como el Plan de Iguala, coordinado por Agustín de Iturbide y se logra con la firma de los tratados de Córdoba. Soy Ana Bueno y hoy en Córdoba de Mis Amores reconocemos a esta ciudad como el lugar que nos vio nacer como nación y conoceremos a los autores de ella. Simplemente México nació en Córdoba. Córdoba, con el nombre de Imperio Mexicano que decía el tratado, pero nuestro país nació en Córdoba, con la firma exactamente de los tratados de Córdoba. De todo el mundo considera la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre siguiente como la fecha exacta de nuestra consumación independentista. No es cierto, esa es un poco la parafernalia, ocupar el sillón, quitar al virrey del trono y sentarse Iturbide. No, políticamente, jurídicamente, históricamente son los tratados de Córdoba en que nace nuestro país. Córdoba que era originalmente realista se convierte en totalmente liberal e insurgente. Mientras en España, los diputados americanos también empiezan a hacer sus apuestas. Y una de ellas es intervenir. Hay diputados como Mariano Michelena o Miguel Ramos Arispe, que están muy bien vinculados con las élites políticas españolas y logran influenciar para que sea designado jefe político superior y capitán general de la Nueva España, un liberal de origen irlandés, bueno, de ascendencia irlandesa más bien, que es Juan O'Donohú. Entonces, vamos a ver cómo en los dos terrenos, a las dos orillas del Atlántico, se están cocinando proyectos políticos que tienen un mismo propósito. La reinstalación de la Constitución de Cádiz desaparece en la figura del virrey. Ahí hay que hacer una aclaración importante, porque todavía se dice en las escuelas que O'Donohú fue el último virrey de la Nueva España. No es así, porque él ya no vino con esa figura. Juan O'Donohú llega como jefe político superior, es decir, tiene el mando político y capitán general de la Nueva España, es decir, el mando militar. En ese tenor, ya para enero de 1821, se toma la decisión en España de designar a Juan de O'Donohú como capitán general y jefe político superior de la Nueva España. Por acá, Agustín de Iturbide y un sector importante del Grupo Criollo empieza también a movilizarse para tratar de lograr un consenso que permita poner fin ya a la guerra. La promulgación o el acuerdo al que llegan Guerrero e Iturbide con el plan de Iguala y la creación o la formación del ejército trigarante, también de alguna u otra forma cambia los roles como se venían entendiendo la independencia. Ya en las Cortes se activa entonces una nueva discusión, es decir, hay que tomar una decisión política de lo que está ocurriendo en la Nueva España. Se crea una comisión especial en las Cortes Españolas para tratar de proponer alternativas y se proponen alternativas para que se apaciguara el virreinato de la Nueva España, pero en ese inter O'Donohú es embarcado también para venir a Veracruz y tomar el mando político entonces también de la Nueva España. Como todos sabemos, cuando llega, pues lo único que queda es prácticamente Veracruz. Juan O'Donohú y O'Ryan sale de Cádiz el 30 de mayo de 1821 en el buque Asia. Tenía 60 años cuando aceptó ser el primer jefe de la Nueva España. Cuando arriba a Veracruz el 31 de julio, tuvo que tomar juramento en la fortaleza de San Juan de Ulúa, ya que Antonio López de Santana, infaltable en la historia de nuestro país, había atacado el puerto. Además, O'Donohú no venía con la intención de hacer la guerra, ni mucho menos a ejercer el absolutismo de Fernando VII, sino que vino a tratar de mantener los lazos entre ambas naciones. Entonces, él llegó a México después de cuatro años en la cárcel, entre 1815 y más o menos 1819, porque no estaba de acuerdo con el regreso de ese tipo de régimen muy conservador del rey Fernando. Porque por defender sus ideas, Fernando VII lo tuvo por lo menos cuatro años preso en Mallorca, y con torturas, le quitaron las uñas de todos los dedos y se los destrozaron. Él era un personaje que había sufrido mucho, perseguido por sus ideas. Salió de la cárcel en 1819, empezó a trabajar para el nuevo gobierno liberal en España, y con mucho éxito, una persona de mucha confianza, una persona muy capaz desde su punto de vista. Entonces, a finales del mes de julio de 1821, llegó al puerto de Veracruz. Dentro de, literalmente dentro de cinco días, él decidió que sería imposible con las finanzas y con los soldados españoles que tenemos en esta provincia, sería imposible recuperar Nueva España. Además, por estos principios mazónicos, por la influencia familiar de sus papás de Irlanda, por varios factores, él decidió personalmente, sin el visto bueno de los españoles, hablar con Iturbide, llegar a un acuerdo para que el régimen, la administración española, pueda salir de Nueva España y la nueva administración mexicana puede empezar sus operaciones sin más muertes y todo eso. Entonces, él pidió una junta con Agustín Iturbide aquí en Córdoba. Iturbide ordena que Santana acompañe a Odonojú a la Villa de Córdoba. Así que, es muy curioso porque el 18 o 19 de agosto, Santana le pide al ayuntamiento cordobés que le proporcionen casa y comida decente a Don Juan Odonojú, en el portal del Ceballos, mientras que Iturbide llega al portal de la Gloria. Y ahí es donde se va a dar este encuentro decisivo y que va a inscribir a la Villa de Córdoba, pues en uno de los grandes hitos de la historia nacional, que es la firma de los tratados de Córdoba. Gracias por ver el video.